¡Para un combate de amor! ¡Para un combate de amor! Esta noche es memorable, es única, única porque estamos en esta bendita tierra de Palma de Mallorca, con este cielo tan incomparable, con estas estrellas. ¡Todo! Yo ya no hablo, no vaya a ser que me vaya a equivocar y vaya a ver que la pata. ¡Empieza, empieza! Tú sí que eres una estrella, Karen. Bueno, pues como hemos dicho tú y yo ya tantas veces que es una noche especial, vamos a comenzar la primera actuación. Va a ser una noche, digo, mejor dicho, una actuación muy, muy, pero que muy especial, porque la señora que vas a ir aquí ahora, la gran señora que va a cantar aquí ahora, no tiene ya calificativos, porque de ellas ha dicho todo. Yo, como amiga y como persona y como madre, yo diría que es la mejor madre de este mundo, pero todas las madres somos bonitas, que es la mejor amiga, que es entrañable, y que es tierna y buena y buena, y el resto lo dirán ustedes porque ya también quedarás en los canales de la historia. Esta, esta mujer maravillosa es... ¡Lola Flores! Si me tapan los glisos con una venda, y a la luna me mandando un estampío, sin abrir los ojitos cuando descienda, yo adivino el terreno donde he caído. Pues como el arte, lo reciben con palma por donde quiera, y en todas partes, tiene un eco distinto la escandalera. Si me ponen en el Nilo, Buenos Aires o en Brasil, lo conozco en el estilo y en la forma de aplaudir. ¡Ay, España de mi alma, mi sangre mora de jerezana de la frontera! Entre vitores y palma, fui embajadora del oro y grada de tu bandera. No es la lola con su cante, la que pone al mundo en pie, es que España está delante, donde quiera que yo esté. No hay piroponia y orgullo, como el eco de las palmas, ¡qué bien suena! ¡Ay, España de mi alma! Aunque hay muchas personas de bolsa y guante, que el aplauso lo miran como un atraso, yo no sé lo que pasa con mi resplante, que las palmas me suenan a cañonazos. Y yo prefiero, que me toquen las palmas España mía, más que al dinero, que lo gasto y lo tiro por purería. A esos pueblos soberanos, que se matan a aplaudir, les bendigo yo las manos, acordándome de ti. ¡Ay, España de mi alma! Mi sangre mora de jerezana de la frontera. Entre Víctor y Palma, fui embajadora de los grana de tu bandera. No es la lola con su cante, la que pone al mundo en pie, es que España está delante, donde quiera que yo esté. No hay piropuña y arrullo, como el eco de las palmas, que bien suena. Y qué orgullo, presumí con lo que es tuyo. ¡Ay, España de mi alma! Queridos amigos, bien empieza esta noche, buenas noches. Bien empieza esta noche con... con doña Lola Flores. Qué poderío, qué arte. Qué arte, Lola, qué arte. Qué muy bien, ¿verdad que es incomparable? ¿Verdad que sí? ¡Ay, el aplauso! Lola Flores, amigos. ¡Ay, España de mi alma! Está por ahí el guitarrista. El guitarrista mío. Lo estoy buscando, el guitarrista. Aquí nada. A ver si no... Un guitarrista en tuyo cambio yo. A ver, ¿no lo habéis visto por aquí? Mientras que... El guitarrista, que me... Hay que ver, la que me está formando este lío. ¿Qué hemos quedado aquí? Hemos quedado aquí una hora y que no está. El guitarrista. Seguro que está en alguna taberna tomándose algo. Porque sí, estos beben vino, y todo eso. Mira que le he dicho, puntuada, puntuada por nada. Hay que ver, hay que ver. Y a las mujeres no les gusta que los hombres beban vino, porque es la verdad. Hombre, había uno que bebía mucho, cogía una taja, ¡uy! La taja que cogía. Mira, resulta de que llegaba a casa con la taja y la mujer dice, como siga bebiendo, me divorcio de ti. A mí me gusta que quiera ver. O sea, pues mira, o dejas de beber o me divorcio. Bueno, pues no te pongas así tampoco, voy a dejar de beber, ya está. y dejas de beber. A los seis meses no bebía el hombre. Y se encuentra con un amigo por la calle y le dice, vamos a tomar una copita. Y dice, no, que mi mujer no me va a... ¡Eh! Una nada más. No, no, ¡Eh! ¡Una! No, que me... ¡Una! No, que mi mujer, ¡Eh! ¡Una! No, oye, si es una, una, veinticuatro. Había que verlo por la calle, hasta, vaya, ¿qué manorama me tomo yo? No, ¿verdad tú, mi mujer? Voy a hacer la prueba, a ver. ¡I, sí! ¡Uf! Verdad esto, caramelo, pintorilla aquí. Vámonos, cómalo para arriba. ¡Mmm! Ajá, no se me nota mucho, ¿eh? El ascensor sube, llama, le abre y dice, no te vengas arriba, que vengo normal, ¿eh? No vayamos, que pasa que la empresa y yo todo muy bien, y mozón da una copa. Yo me he tomado dos, una más, que yo estoy ahora mismo enorme de bien. Y te lo voy a demostrar, porque nos vamos a ir a la habitación y en lo alto de la cama te voy a hacer el amor siete veces. Y se me parece muy bien, pero va a ajustar el piso de abajo, que es donde vive, a su mujer, porque yo soy la vecina. Claro. Te voy. Te voy. Te voy. Así que me voy para allá. Y aunque gritó, y no te maté, me quemó, y no te maté. A ver si tú has tenido un grito rito. Ahí también. Bien. Bien. Voy a presentar a una persona a una persona que es el alma de la sevillana y ha hecho vibrar al mundo entero. Esta persona es Pascual González. Olé ahí. Un aplauso. Un aplauso. Mi madre es la chica. ¿Qué a todos opinan que es un chichín? Y otros me creyeron de Guayaquí. Y otros me creyeron de Guayaquí. Y yo soy tan solo hijo del sol. Y yo soy tan solo hijo del sol. Mi madre es la tierra que Dios creó. Mi madre es la tierra que Dios creó. Por donde camino con mi compás. Y vivo la vida con mi cantar. ¡Eh, Allah, eh, Allah, eh! 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 Por la sonrisa de un niño que me mira entusiasmado, por un amigo sincero, por un beso enamorado, por el sendero que espera mis pasos de peregrino, cantando con mi guitarra voy, sembrando mi camino. ¡Eh, Allah, eh, Allah, eh! ¡Eh, Allah, eh, Allah, eh! ¡Eh, Allah, eh, Allah, eh! Por eso que me ilumina, por la noche y por su peregrino, por la vida que me inspira, tantas cosas diferentes, por el pan de cada día y por un vaso de vino, cantando con mi guitarra voy, sembrando mi camino. ¡Eh, Allah, eh, Allah, eh! ¡Eh, Allah, eh, Allah, eh! Para el llanto de quien sufre, yo seré blanco pañuelo, y para el que desespera, mi cantar será consuelo, de esperanza y alegría. Siempre fiel a mi destino, cantando con mi guitarra voy, cebrando mi camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una noche con auténtico sabor español. Auténtico sabor español que lo ponen grandes estrellas como por ejemplo Lola Flores, como lo pone Carmen Sevilla. O nuestra siguiente invitada que comparte con nuestras dos artistas anteriores, pues mucho en común. Comparte nombre y apellido. Ella lleva raza, lleva la sangre en España. Ella lo tiene todo, la verdad que lo tiene todo. Queridos amigos, con todos vosotros, Lola Sevilla. Sevilla tuvo que ser. Con su lunita platita, testigo de nuestro amor. Con su lunita platita, testigo de nuestro amor. Con un amor sin pecado, pero el destino ha querido. En mi lado separado, están clavadas dos cruces en el mundo de los vivíos. Gordos amores que han muertos, sin haberse comprendido. Gordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Gordos amores que han muerto. Pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el mundo de los vivíos. Gordos amores que han muerto, que son el mundo de los vivíos. Gordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Gordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Gordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Gordos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Mil gracias Palma de Mallorca una vez más, porque estoy verdaderamente entusiasmada, muy agradecida y muy feliz por encontrarme en este factuoso espectáculo que yo creo que no se verá uno mejor que este. La verdad se ha dicho. Un aplauso. La verdad se ha dicho. Un aplauso. Gracias. Esta personita, esta personita, este gran artista que va a salir ahora, nos va a transportar pues a un paraíso, a un gran paraíso, a todos ustedes y a toda España. ¿Verdad? Sí, porque mira, él es una tentación y sabes que la tentación surgió en el paraíso. Con Adán y Eva por culpa de una manzana. La manzanita, la manzanita. Lo vais cogiendo ya, ¿no? Lo de la manzana, manzana. No, manzanita. Pues él es un gran artista. ¿Quién es? ¿Quién es? Tomás, te lo conoces muy bien. Entre los dos. Entre los dos. Una, dos, tres, ¡manzanita! 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 Verde que te quiero, verde Verde, viento, verde, ramas El barco sobre la mar El caballo, la montaña, verde Yo te quiero, verde Con la sombra, la cintura Ella sueña en su baranda Verde, ojos, negro, pelo Su cuerpo decía, plata, verde Que yo te quiero, verde Si, si, yo te quiero, verde Ya, ya, yo te quiero, verde Compadre, quiero cambiar Mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta Verde, que yo te quiero, verde Si, 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 yo te quiero, verde Ya, 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 yo te quiero, verde Compadre, vengo sangrando Desde los puertos de cabra Si, 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 yo te quiero, verde Este trato lo cerraba, verde, que yo te quiero, verde Compadre, ¿dónde está mi? ¿Dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba, verde? Que yo te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero, verde, ya, 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 ya Yo te quiero, verde, verde, que te quiero, verde, verde, en esta verde rama El barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde, que yo te quiero, verde, sí, sí Yo te quiero, verde, ya, 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 yo te quiero, verde Y yo te quiero, verde, ya, 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 ¡Gracias! Muy amigos, muy amigos, además hay una anécdota entre ellos y este personajillo, que es una vez intenté cantar con ellos, ¿acordes de aquello de Por la Bahía? Bueno, pues desde entonces es la última vez que he intentado cantar, porque era imposible, era imposible. Ellos son el antídoto contra el estrés y contra el decaimiento, porque ellos tienen, y su música puede arrasar con todo ahora mismo, lo puede levantar, nos puede levantar a todos y hacernos bailar por lo que sea, por lo que sepamos. Queridos amigos, con todos vosotros el antídoto, digamos la dinamita, la dinamita. Ellos son cantores de Hispalis. ¡Gracias! 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 Han visto, han dicho ustedes que 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 noche más bella, más maravillosa, que noche de grandes amigos, y digo grandes amigos porque la persona que viene ahora a cantar ante todos ustedes, ante toda España, es una persona que yo también quiero mucho, admiro muchísimo, y es como si fuera para mí una hermana, siempre ha sido también como una hermana para mí, ella también como Lola. Esta maravillosa artista, entrañable mujer, y también gran amiga, como he dicho, para todos ustedes, ¡Paca Rico! ¡Gracias! 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 Allí en romería Luce Rita su bordado Y Paco va de veleta Con sus anillos dorados Una hembra de bandera Se interpuso entre los dos Y en defensa de su Paco Rita la vida me rió De luto están los flamencos Y toda la torería Y Sinita en sus espejos Crespones de grosoría Ay, que con el aire que tú Ay, llevaba Ay, que cuando tú ibas bailando Los ojitos de mi cara De penas se están llenando Y a tu y todo el mundo le digo Este estribillo llorando Ya murió Bien Rita bonita La llave de mi tesoro de oro Ya no tengo quien me diga Bajo, llevan a los toros Bajo, llevan a los toros Bajo, llevan a los toros Y a tu y todo el mundo le digo Este estribillo llorando Bajo, llevan a los toros Bajo, llevan a los toros Bajo, llevan a los toros Paquita, rico Ay, paquita, paquita Mi carne, mi hermana de mi vida Yo ya sé para qué me han traído este programa Estas se le caen las cosas que me pasan a mí en Telecupón Mi amor Se me cae todo Mi amor Es que a las sevillanas se nos caen tú Pero tú eres lo más lindo que hay en España Tú y Telecupón Gracias Eso es tuyo, mi vida Eso es tuyo Pero lo guapa, bueno, te puedes imaginar Lo guapísima que estás, eh Bueno, como yo sabía Que tú estarías así de guapa Y este hombre, ¿qué me dices? Este no se le puede aguantar Esto no se le puede aguantar Es un hombre macho, guapo Como no hay en... Muy pocos en España ¿Te puedo llevar yo a los toros? Vale Ay, sí, Paco Llevamos a los toros Paquita, rico Señoras y señores Y ahora nos vamos Pero vamos enseguida ¿Dónde nos vamos, Carmen? Publicidad Me gustaría que pidieras Un deseo Un deseo, venga Un deseo Mira, Andoni De mi vida Guapísimo Yo, gracias a Dios Todos mis deseos Se me están realizando Pero He visto para ahí A una personita De verdad Que Como he visto Con unos ojitos azules Que no se puede aguantar Como se dice en mi tierra Y Yo que te voy a hablar De... Y eso es uno de los deseos También lindos Que tenemos esta noche O sea, que ¿Quieres a un hombre Con los ojos azules? No, yo quiero un hombre Rubito No, bueno Cuidado que mi marido Que no, que mi marido No, no, no No le voy a decir nada No le voy a decir nada Queridos amigos No, no Verá, verá Esta personita Dí tú esta personita Sí, él se va a decir a ellos Sí, a ellos Y todas ya esperándole Queridos amigos Ese hombre de ojos azules Y rubio Que Carmen quiere Pero que Vicente no se quiere Que se entere Es Jos Manuel Soto Con ella las puestas de sol Y las madrugadas Por ella los sueños de amor Y las noches de amargar Por ella las palabras bellas Las dulces canciones El llanto, la risa, el abrazo Las tabiraciones Por ella fue a despertar Cada sentimiento Las flores, la música, el mar La lluvia y el viento La luz, el color, el fuego La tierra y el agua Azules y grises recuerdos El cuerpo y el alma Por ella fue el amor Y el odio La paz y el tormento Por ella la ilusión Y el gozo de vivir Queriendo Por ella sigue viva La estrella Que guía mis pasos Por ella Por ella no me desmorono Ante los fracasos Por ella miro siempre El sol desde mi ventana Por ella tengo Ilusión al fondo del alma Por ella me imagino El cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar Aunque estés sufriendo Por ella la contradicción Y los desvaríos Por ella cada sin sabor Cada sin sentido Las lágrimas, las puñaladas También las caricias Por celos, la furia callada Mi mejor sonrisa Por ella mi aspiración Y mi fantasía Por ella mi desolación Y mi alegría Suspiros, corazón Pasión, poema y plegaria Y todo lo que no se puede decir Y con palabras Por ella fue el amor Y el odio La paz y el tormento Por ella la ilusión Y el gozo de vivir Y queriendo Por ella sigue viva La estrella Que guía mi paso Por ella no me desmorono Ante los fracasos Por ella miro siempre El sol desde mi ventana Por ella tengo Ilusión al fondo del alma Por ella me imagino Por ella me imagino El cielo como un beso Por ella me pongo a cantar Aunque esté sufriendo La terme La terme La 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 En un te quiero, que se me escapa, y no me entero, y no me entero, no, y no me entero, ni tú debes saber que yo te quiero. En un te quiero, te quiero, entre mi voz y mi boca, en un te quiero, te quiero, para que nadie lo nota, y se me pega en los labios, como el rocío a la rosa, quiero decirte te quiero, pero te digo otra cosa, y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, como quieren los sábados, a mi dinero, y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, y me gustan los anillos de tu pelo. Cuando me miras, por un momento, se me estremece, todo mi cuerpo. En un te quiero, te quiero, entre mi voz y mi boca, en un te quiero, te quiero, pero que nadie lo nota, y se me pega en los labios, como el rocío a la rosa, quiero decirte te quiero, pero te digo otra cosa, y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, como quieren los sábados, a mi dinero, y te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, y me gustan los anillos de tu pelo. De tu pelo, de tu pelo, un pelo, un pelo. De tu pelo, de tu pelo, de tu pelo, pelo, pelo De tu pelo, de tu pelo A lo mejor ya ha venido y me ha traído un hombre para disimular estas cosas Mirad, la señora, voy a cantar una bulería Oh, la Lola Flores se va a volver loca cuando me escucho a mí cantar bulería ¿Me abordo? Eh, ahí va, cuidado He dado unas flores por aquí Es de la guitarrita, y se me ha retrasado un rato Ya lo tengo allí por acá, ¿verdad? ¿No verás la que le voy a ligar? Ahí va. Por aquí las flores. Anda para allá. Ahí. Ya está. Ya está. Ahí ha llegado. Míralo. Ahí ha llegado. Es que claro, lo que no se puede es venir tarde. No sé cómo fue. Aquí. Es que veis. Es que veis de verdad, ¿eh? Se queda una hora, se queda una hora. No se puede venir tarde. Yo buscadlo por todos los sitios. Se llega, se llega. No, no, no. A ver, voy a darle a la niña otro clave. Y, bueno, les voy a cantar a todos ustedes una bulería que no se escuchan todos los días. Pero es fácil de cantar, porque tengo aquí este que, aunque tarda, llega. Vámonos. Vamos, vamos. A valer la pena. Déjame entrar por tu padre, hombre. Déjame entrar. Con alegría, vamos entrar. Vamos a estar tranquilos, ¿eh? Cuando yo entro, entro yo. Vámonos. 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 ¡Vámonos! Buscarme, vámonos. que no me deja captar las cosas así me parece que no me gusta bueno como no ahora si me permites Carmen si me permites una cosita es que mira para demostrarle todo el cariño que te tenemos yo en este caso me voy a poner yo el primero y toda la gente que trabajamos en Telecinco y estoy seguro toda España te tenemos preparada una pequeña sorpresita que tú no sabes una pequeña sorpresa que va a empezar pues ahora mismo yo los tengo por aquí organizados a ver si vienen ya ¿están ya listos? y lo abrucamos en Telecinco o menos y los abrucamos en Telecinco o menos como no y lo abrucamos en Telecinco o menos en el fondo de la vida es de Cataluña que va a empezar y el fondo de los mares particular y el fondo de los mares particular Y el cariño lleno de este encuentro yo Y llegándose en el viento Con las cintas de mi papá Y cantando a todos y tres Y en el bebé niña del alma Con las cintas de mi papá Con las cintas de mi papá Con las cintas de mi papá Y siempre pique de cantar Y siempre pique de cantar Cuando yo te rindo a ti ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno! Y como el homenaje tiene que seguir Yo no me pierdo la ocasión de... Carmen, cariño mío, escúchame primero Pensé que vamos a dedicar otra Ahora va a otra Pero esta no he perdido la ocasión yo De ser un tú nomás Porque tiene una capa para mí Una bandurria también Aquí está la bandurria Ponerme la capa Y esta sí que estaba con el corazón Estaba dedicada a Carmen de corazón A doña Carmen Sevilla Queridos amigos ¡Gracias! 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 Me ha agachado por todo el mundo, mirad bien, por supuesto, eso es todo mi amor. Bueno, a mí. ¿Será posible? A mí me quedó guapísimo, ¿será posible? Un aplauso también para estas bellezas que están detrás. Por supuesto que sí. Por supuesto. Lola, cariño, una cosita, yo te voy a pedir un pequeño favor personal. Así, en 30 segunditos, bríndanos de nuevo aquello que le hiciste tú tan famoso, que era como el maravillaría ese, ¿cómo era? Ah, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Toma tú el mío, yo recuerdo lo tuyo que suena mejor. Mira, pues era como... Ay, un tonto... ¿Cómo me lo maravillaría yo? ¿Cómo me lo maravillaría yo? ¿Cómo me lo maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía dos recitorcitos, me encajo y me encajito. Te da la pinta un clajo, te da la pinta un clajo, te da la pinta una claja, te da la claja una tirada. 25 mujeres y una raja, te da la raja un puerto, ¿qué dices? Don Alonso Caña y Corzo, doña Juana Corzo Caña. Sale con mi doña Quirgaja, que siente que guirajito chico, don Quirgaja, te siente... ¡Toma me lo maravillaría yo! 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 Bueno, amigos, pues con esta fuerza, con esta alegría, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, venga. Bueno, no, fuera de bromas. Para esta presentación he querido contar con la compañía de este gran amigo y este gran artista, que es Arevalo, porque él tiene algo muy bonito que contarnos sobre la siguiente actuación, ¿no es así? Bueno, yo tengo que contar algo y me voy a quitar el sombrero, porque voy a hablar de un personaje muy importante para mí, un gran maestro, como es Tony LeBlanc. Tony LeBlanc que compuso, fue autor de la letra y de la música, de esta canción que vamos a escuchar maravillosamente bien, por una gran cantante que está esperando a que la presentemos. Pero quiero decir que Tony LeBlanc para mí es como un segundo padre, una persona entrañable, y yo quiero pedir un fuerte aplauso para ese gran maestro que es Tony LeBlanc. Bueno, pues esa maravillosa canción es Cántame un Paso Doble Español, y está interpretada por Lolita Sevilla. Aquí la tenemos. Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras, Tú verás que lo mejor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar. Si comparas un alegre paso doble con los mapos, poquipuquis y el canzón, verás que en el mundo entero lo que vale lo español. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Si tuvieras vida mía, ay, tú cante como me suena, Cántame un Paso Doble Español. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Si comparas con las rosas de mi boca, los corales que se esconden en el mar, Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Si tuvieras vida mía, ay, tú cante como me suena. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Cántame un Paso Doble Español, que al oírlo se borra en mis penas. Estás guapa, público guapo, público de toda España guapa. Y oye, tú sabes lo que a mí me falta a mí ahora aquí, de verdad. Mi querido Andoni y mi Osborne de mi vida. Yo de verdad lo digo, a mí me falta aquí la ovejita. ¿Está bien? La ovejita. No, es broma, broma, que hay mucha guapa ya. Oye, ya el pendiente. Oye, ya, ya está. Bueno, pues mientras... Ya está aquí, ya está aquí. No, no, tenía que faltar el pendiente mío, pero será posible. Le pone el pendiente a Carmen. Luego, ¿qué pasó? Lo más bonito que ha interpretado Lolita Sevilla. El Cántame un Paso Doble Español. Dime, amor mío. Que viene ahora una maravilla. Dilo tú, que yo me puedo confundir. Dilo tú. Pero ya que voy poniendo yo, te lo quieres poner. Ponle el pendiente tú y yo termino, venga. Queridos amigos, de nuevo con nosotros tres hombres maravillosos que hacen una música magnífica. Y como siempre decimos, ellos son el reconstituyente de la música española. Ellos son cantores de Hispales. ¡Ale! 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 Y creo que está ocupando el sitio que no le corresponde esta noche Sí, la verdad que se ha sentado aquí y no hace nada Bueno, creo que es muy amigo de todos nosotros Lo queremos todos nosotros Bueno, yo no le quiero mucho, porque es muy alto Yo pasaba por aquí, me han parado en la calle Yo iba a tomar una copa ahí enfrente Me habían dicho que pasara aquí un ratito Yo creo que lo suyo, yo creo que la gente lo está esperando ¿Os gustaría oír cantar a Bertín Osborne con los cantores? Pues venga Vámonos, cuando yo quiera, caballero Vámonos, tírami ya Esto, esto lo nunca ha visto, Carmen Bertín Osborne va a cantar con los cantores de Isla Es una canción preciosa De Lole y Manuel Niño Erase una vez Una mariposa blanca Que era la reina de todas las mariposas del alba Se posaba en los jardines Sobre las flores más bellas Y le susurraba historia Al claver y a la violeta Feliz la mariposía Presumilla y coqueta Parecía una flor de almendro Mesida de brisa fresca Y llegó un coleccionista Mañana de primavera Y sobre un jazmín en flor Apricionó a nuestra reina La clavó con alfileres Sobre cartulina negra Y la llevó a su museo Y la llevó a su museo De breve belleza muerta Las mariposas del alma Lloraban por la floresta Sobre un clavel se posó Una mariposa blanca Y el clavel se molestó Blanca la mariposa Y rojo el clavel Rojo como los labios De quien yo sé Rojo como los labios De quien yo sé Lo que no soy ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Ahora sí, cariño mío, ahora si quieren, vamos a publicidad. Y dentro de... ¡Qué increíble! Un momentito se estaremos otra vez con todos ustedes, ¿ok? Muchas gracias. Publicidad. Es un señor característico, cantante como nadie, compositor, y además esta canción se la ha compuesto, o sea, dedica en cierta manera a las amas de casa. Y qué arte, porque es que vibra, vibra por su poro, vibra todo el sevillanismo que tiene dentro de su ser. Y fíjate que va a todas las mujeres casi, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las amas de casa. Como le gustan mucho las mujeres, dice, voy a dedicar una canción a las amas de casa. Con mi soledad, ¡Pascual González! ¡Olé! En cuanto suena el reloj, ella le dice que ya llegó la hora, y se va a la cocina, señora, para acostar el papá Juan, calentar el cafete, ya se va a trabajar, papá, y ya se queda peinando a los niños que tienen colegio y ni más misterio que arreglan la casa con su soledad, con su soledad, con su soledad. ¡Sole, sole, sole y soledad! Y hacer las camas con ropa limpia, blanca y plancheada. ¡Sole, sole, sole y soledad! Bajar mercado por pan y leche, carne y pescado. ¡Sole, sole, sole, sole y soledad! Y hacer isopones la radio, barrer el piso. ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Sole, sole, sole y soledad! Y solo sabe pensar que cuando vuelvan ya no estará tan sola entre Juan y sus niños, señora. Y así podrá reír feliz y soñar junto a él querer ser diosa del amor que el sol por él nos da sus alejas y anuncia que la noche llega y otro día la espera pensando en su gente con su soledad. ¡Con su soledad! ¡Con su soledad! ¡Sole, sole, sole y soledad! Y hacer las camas con ropa limpia, blanca y plancheada. ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Pajar mercado por paguileche, carne y pescado! ¡Sole, sole, sole y soledad! Y hacer isopones la radio, barrer el piso. ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Solita, sole, entiende la ropa, riega las flores! ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Sole María, la misma historia de cada día! ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Mira, mírame o mírate, ama de casa y mujer! ¡Sole, sole, sole, sole y soledad! ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Sole, sole, sole y soledad! ¡Gracias! Un señorito de Jerez que le tocó la mili en el Sahara, pero en la última bandera que había allá, todo lo que había allí era desierto, tres o cuatro barracones, dos arjibes con agua y nada más. Cuando llega el señorito de Jerez allí y se ve aquello, se va a ver al cabo Furriel y le dice, oye, dice, aquí tiene que haber algo para aliviarse uno, ¿no? Una chavala buena o algo tiene que haber por aquí cerquita. Dice, ¿no? Aquí la cabra. ¿La cabra? ¿Te quiere ir ya, hombre, con la cara de gitana que tienen las andaluzas? Ni cabra ni nada, hay que ver de saboría del cabo este a los diez días. Digo yo, cabo, que aquí tiene, vamos, mira la planta que tengo yo, aquí tiene que haber algo cerca. Aunque sea pagando, yo no he pagado nunca, pero aunque sea una vez, digo yo un amor a algún sitio donde uno vaya, ¿ya me entiendes? Dice, no, aquí la cabra, la cabra, te quiere ir ya, hombre, con la cara de gitana que tienen las andaluzas, vete ya tú en la cabra, hay que ver. A los treinta días estaba ya desesperado. Cabo por tu padre de tu arma, hombre, alquilando un coche lo que sea, cerca de aquí tiene que haber algún sitio. Dice que no, pago lo que haga falta. Pero yo con este cuerpo necesito por lo menos una mujer. Dice que aquí no hay nada, que aquí la cabra. ¿Te quiere ir ya, hombre, con la cara de gitana que tienen las andaluzas? Vete ya tú en la cabra, hombre. Total, que a los cuarenta días está haciendo la guardia en la garita. Y la cabra que viene muy coqueta. Y se pone delante de él y le hace la cabra. La mira y dice, la cara de gitana que se te está poniendo. Bueno, pues había uno, había uno que se hace un traje de arpaca y se va presumiendo por la calle de la sierpe de Sevilla y partió que no vea. Al que veía por la calle, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? Mira el traje que me he hecho, arpaca. Treinta mil duros me ha costado. El mejor sastre de toda Sevilla. Y dice, sí, qué bonito el traje, hombre de arpaca, treinta mil duros. ¿Qué lástima la arruga esa? Dice, ¿qué arruga? Dice, en el pantalón. Dice, pues me voy al sastre porque treinta mil duros son mucho dinero para que tenga una arruga. Llega al sastre y le dice, oye, usted, mira usted el traje que resulta de que tiene una arruga ahí en el pantalón. Dice, eso no es nada. Eso es hasta que acople el pantalón. Ustedes de vez en cuando se hace así y se va la arruga. Dice, bueno, por la calle la sierpe. Y el tío aquí. Veo a un amigo. ¡Ey! ¿Cómo estás, hombre? Bien. Se mira el traje. Menudo es. Dar paca. Treinta mil duros me ha costado. ¡Oh, güey! El mejor sastre que hay. ¿En toda Sevilla? Dice, sí, pues es bonito el traje. Qué lástima la arruga. Sí, pero me han dicho que haciendo así se va. Dice, no, así es en la chaqueta. ¿Eh? Sí ahí en el hombro. Anda, pues es verdad. Pues me voy al sastre. Porque treinta mil duros de alpaca en el culo. Se va al sastre. A ver lo que pasa aquí, hombre, con la chaqueta también. Nada, hombre, esto está acá. Acá, hasta que acople. Entonces pega un golpecito así y se va la arruga. Bueno, bien. Ya por la calle el tío otra vez. Aquí. Un amigo que lo ve. ¿Cómo está? Bien. ¿Has visto el traje, no? Treinta mil duros va a costar. Alpaca. Envejo el sastre estos semillas me lo ha hecho. ¿No me ha comido el traje? Y dice, sí, hombre, qué lástima la arruga. Dice, ya, pero me han dicho que haciendo así se acopla. Dice, no, si es la espalda. ¿Eh? ¿Cómo la espalda? Hombre, treinta mil duros alpaca en la espalda. Me voy por sastre ahora mismo. Se va a pasar. A ver qué pasa aquí, hombre. Que voy, fíjate cómo. Dice, nada, hombre, eso de la espalda no es nada. Un toquecito aquí. Dice, va. Eso está que acopla la chaqueta. Dice, bueno, el tío por la calle la sirve. Veo un amigo y le dice, vaya un traje más bonito que lleva. Dice, hombre, más alegro que me lo diga. Porque me ha costado treinta mil duros. El mejor sastre de toda Sevilla me lo ha hecho. Treinta mil duros, alpaca, el mejor sastre. Dice, no, bueno sí que tiene que ser. Porque para tomarte medida a ti, con lo nervioso que tú eres. Bien. Qué emoción, qué alegría tengo de presentar esta gran mujer y esta gran artista. Perlita de Huelva. Pero no es eso. Esta mujer ha hecho vibrar a España y al mundo entero con una canción dedicada a unos personajes maravillosos y tiernos. Amigo conductor. Amigo conductor. Esa canción que han oído ustedes, ese aplauso grande. Amigo conductor, un momento, un momento. Para todos los conductores de España. Gracias, gracias Carmen. Para mí es un gran honor que tú, que eres una gran figura, de verdad, como compañera es un fenómeno y una gran figura. Para mí es un orgullo que tú me presentes a mí. Para mí, de verdad, eso es lo más grande que me ha podido pasar. Pero sí es que tú eres muy grande. De verdad que sí. El aplauso más grande de toda España. A ti, Lola. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, arriba de los lectores, por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro patrón divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro patrón divino. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe. En mi canto es un homenaje, le deseo de corazón, buena suerte y buen viaje. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón divino, que con sus manos guíe. Sí, sí, muy bien. ¿Quién es? Dile tú, porque me gusta que lo diga tú también. ¡José Manuel Soto! ¡Soto! ¡Vale! ¡José Manuel Soto! ¡Aplausos! Si llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios. Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Todo te lo he entregado, te he regalado todita mi juventud. Y tú me das a cambio con tu desprecio, penas amargas de cruz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Que vida sin sentido Solo estoy vivo por tenerte junto a mí No seas así conmigo, soy un cautivo Hazme un poquito feliz No me niegues un beso Solo por eso, mala mujer Déjate querer, mujer Déjate querer Déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer Déjate querer Déjate querer, mujer cruel Ando desvariando Vivo penando por esta loca pasión Si no pones remedio La calle en medio Ya es toda mi solución No me niegues un beso Solo por eso, mala mujer Y déjate querer, mujer Déjate querer Déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer Déjate querer Mujer, mujer cruel Déjate querer Mujer, déjate querer Déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer Déjate querer Amigos, José Manuel Soto Amigos, José Manuel Soto Déjate querer, mujer Déjate querer Déjate querer, mujer cruel Bien, y ahora, ahora sí Ahora, ahora sí Ahora Ay Dentro de unos momentitos Estaremos otra vez con todos ustedes De verdad, sí que nos marchéis Porque nos vamos a publicidad Volvemos ahora A luego A luego Gracias Gracias Qué mujer El nombre María Qué bonito es En España, ¿verdad, María? Y qué bonito también Es el nombre también De gracia Se dice Gracias, gracias a Dios Gracias Por esto, gracias Porque Dios me ha dado esto Y ella tiene que estar Muy agradecida a Dios Porque Dios le ha dado todo Belleza Juventud Arte Y aquí está Aquí está el arte De la canción española De este futuro De esta juventud Que tenemos en España Tan grandiosa Y aquí está Esta mujer representando La canción española Y la juventud Que tiene ella Qué canción va a cantar Preciosa mía Vamos a ver Pues mira, Carmen Voy a cantar una canción Que se llama Luna Rota Ole ahí El aplauso más grande Para esta mujer Se nos rompió la luna En un rincón En un rincón callado Estaba en nuestras manos Y tú soltaste de tu lado Sentió que estaba soltaste de tu lado Sentió que estaba sola Luna Rota Luna Rota En brazos de la noche Luna Rota Que nunca brillará Luna Rota Que en el riento se esconde Luna Rota La vi que se escondía Tenía heridas en su cara Tú y yo Y yo fuimos culpables Nos veía aparta Su mirada Sentió que estaba sola Sus lágrimas caían Su luz se iba apagando Y en el silencio se perdía Yo no la pude sostener La vi como empezó a caer Tenía todo Todo nuestro amor Luna Rota En brazos de la noche Luna Rota Que nunca brillará Luna Rota Que en el tiempo se esconde Luna Rota Que siempre vivirá Luna Rota En brazos de la noche Luna Rota Que nunca brillará Luna Rota Que en el tiempo se esconde Luna Rota Que siempre vivirá Luna Rota En brazos de la noche Bellísima María Gracia Bellísima la canción Precioso todo Precioso Muy bonita La luna Rota Una cosa Como estamos en la copla Yo es que Me invento canciones Y me he inventado Una para ti Andoni Te has inventado una canción Para mí Sí por favor Te la puedo cantar Sí por supuesto Ponte el mantón Un poquito Vamos a ver Ahora haz como que Haz como que andas Como que Que haga yo como que ando Sí Andoni Haz como que andas Así en vivo Y ahora yo canto Andoni vas Con mantón De manil Oye que no No bonita Pero que peligro que tiene Bueno Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Vamos a ver Tu verdadero nombre Tu nombre real No el nombre artístico Tu nombre real Es como Paco 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 Bueno Y si tú fueras mujer ¿Cuál sería el nombre Que más te gustaría? A mí Paquita Y claro Como hombre Pues te gusta el dinero ¿No? Y si tú fueras millonario Pues sería rico Ya está dicho Ya está dicho ¿Quién viene ahora? ¿Qué gran artista Tiene que cantar ahora? Pues no caigo Bertín No hombre Ahora viene Es que es increíble Es increíble este hombre Y una mujer Única Una mujer esplendorosa Paquita Rico Ah Paquita Rico Claro Garmin La cigarrera Tan salamera Y tan mujer Puso celosa y fiera Su vida entera En un querer Carmen La cigarrera La del embrujo Ay tentador Carmen Y tan abradía Perdió su alegría Por un gran amor Que revela esto Siempre en el querer Fui triunfadora Y hoy como una virgen Trianera Lloró Mis penas Y Carmen La cigarrera Tan salamera Y tan mujer Puso Celosa y fiel Celosa y fiel Y vida entera Y un querer Y carmen La cigarrera Y la del embrujo Tentador Carme Y tan abradía Perdió su alegría Por un gran amor ¡Vamos! Por un gran amor Carita de azucena Por mirar Tus ojos Me expliqué Si me vas a mandar Tú de pena Ay Mi morena Ay Quiereme Me llaman sevillana Manojo de claveles Mis ojos de gitana Son más dulces Que las mireles Y Carmen La cigarrera Tan salamera Y tan mujer Puso Celosa y fiel Su vida entera En un querer Carmen La cigarrera La del embrujo Ay Tentador Carmen Y tan abradía Perdió su alegría Por un gran amor Carmen Y tan abradía Perdió su alegría Por un gran amor Carmen ¡Ale! ¡Ale! Carmen Señoras y señores Paquita Rico Paquita Rico Y nuestra comadre No nos puede Nuestra comadre Oye Todo lo bueno Se termina en la vida En esta vida Y además ha pasado rapidísimo 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 Pero ya sabe Bueno ya tienen Ya tienen Todos ustedes estos Para Para século Para siempre Recuerda más Aquí en Valerio se quedará En vivo Feliz de la vida Con este programa Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Que el jefe Me va a volver loquito No sé yo Porque le gusta mucho Lo español Eso sí Eso sí Eso sí Bueno Y lo que viene ahora Lo que viene ahora Es que tiembla la tierra El cielo y Es un terremoto Es un terremoto Ella es un terremoto Un terremoto Es una mujer Increíble Increíble ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lola Flores! Queridos amigos Queridos amigos Cuando tu amor se acercó a mi casa Yo le abrí la puerta No me importaba No me importaba lo que la gente pudiera decir Solo en tus brazos me encontraba soñando despierta Y recobré mi juventud viviendo junto a ti Pero del libro de tu destino borraste mi nombre Y te burlaste en aquel cariño que yo puse en ti No te supiste comportar siquiera con un hombre Y me arrojaste de tu lado una noche de abril Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Vengo, vengo Te contaré al olivar mis sentimientos Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Ay, vengo Vengo Te contaré al olivar mis sentimientos Por no preguntar cuánto te quería fui de boca en boca Una mañana cerré mi casa para no verte más Y me acordé con tu recuerdo que en aquella alcoba Que fue testigo de un instante de felicidad Ahora he sabido que está buscando la forma de verme Estás cansado y me necesita lo mismo que ayer Y estás dispuesto a suplicarme con tal detenerme Entre tus brazos cobijada de nuevo otra vez Lola, Lola Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Vengo, vengo De dar muerta un corazón con un silencio Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Vengo, vengo De dar muerta un corazón con un silencio Lola, Lola Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por esta noche Tan memorable e inolvidable Esto es España Nada más que muchas gracias por toda esta maravilla de artista Y hasta siempre Muchas gracias queridos amigos Y será hasta la próxima Gracias a todos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!